A lo largo de la historia, incluso los imperios más poderosos y brutales terminaron sucumbiendo, y el Tercer Reich no fue la excepción. Durante todo 1945, la estructura militar y política del nazismo fue cayendo a pedazos frente al constante avance de las tropas aliadas, como ratas en un barco que se hundía. Hasta los referentes más importantes optaron por huir o proponer armisticios que iban en contra de las órdenes de Hitler. Uno de los pocos hombres que se mantuvo firme junto a su líder fue Josef Goebbels, el infame capo de la propaganda nazi, y fue justamente por esa lealtad que se convirtió en el sucesor final del Führer. En esta entrega de historia militar queremos repasar el breve periodo en que la mano derecha de Hitler se transformó en canciller y principal dirigente de Alemania. Su liderazgo fue corto y sobre un reino moribundo. En ese momento, el territorio germano era apenas el cadáver de un imperio que estaba sucumbiendo por su propio peso. Pero más allá de la fugacidad de su liderazgo, acontecieron varios hechos impactantes, muchos de ellos horripilantes. Acompáñanos a conocerlos. Antes de repasar los últimos días y el breve periodo como canciller de Josef Goebbels, es necesario conocer su historia y cuál fue el rol que ocupó en el Tercer Reich. Este experto orador nació en Reich un 29 de octubre de 1897 en el seno de una familia humilde y trabajadora. La Primera Guerra Mundial provocó en él una crisis espiritual y política que encontró respuesta recién en 1924 cuando conoció a Hitler y su incipiente movimiento. La principal herramienta de Goebbels era la palabra. Por eso se transformó en uno de los oradores del nazismo, ocupando el cargo de ministro para la ilustración pública y propaganda del Reich entre 1933 y 1945. Tenía un espíritu innovador, por lo que se sintió atraído por medios de comunicación relativamente nuevos, como la radio y el cine, con fines propagandísticos. Los temas de difusión incluían antisemitismo, enfrentamientos con congregaciones cristianas y después del inicio de la Segunda Guerra Mundial, conformación de la moral alemana en épocas bélicas. Desde su puesto se erigió como un colaborador muy cercano de Adolf Hitler, siendo artífice de gran parte de la filosofía y la estética del nazismo. Escuchemos uno de sus poderosos discursos, con los cuales buscaba fomentar el odio popular contra una supuesta conspiración judía. Así es como se construye un enemigo. El vitoreo de miles de alemanes es prueba suficiente de las capacidades oratorias de Goebbels. Tal fue su relevancia que en 1943 fue él quien presionó al Führer para introducir medidas destinadas a una guerra total, como el cierre de negocios no esenciales para el esfuerzo bélico. También promocionó el reclutamiento de mujeres en la fuerza laboral y de hombres con dificultades físicas. El 23 de julio de 1944, Hitler lo nombró plenipotenciario para la guerra total, por lo que Goebbels emprendió medidas mayoritariamente infructuosas para aumentar el número de personas disponibles para las fuerzas armadas y la producción de armamento. Sus esfuerzos fueron inútiles. Desde mediados de ese año, el conflicto se encaminaba rápidamente a un fracaso absoluto de los germanos. Y es en ese punto que comenzamos nuestro recuento de su período como líder del Reich. En los últimos meses de la guerra, los discursos y publicaciones de Goebbels adquirieron un tono cada vez más fatalista y apocalíptico. Llamaba a los ciudadanos a soportar valientemente la batalla por alcanzar la grandeza, pero él sabía que el desenlace era inevitable. A principios de 1945, con el Ejército Rojo cruzando el río Oder y el resto de las potencias aliadas preparándose para cruzar el Rhin, ya no se podía ocultar el hecho de que la derrota era inevitable. Berlín tenía pocas fortificaciones, piezas de artillería, pues casi todo había sido enviado al frente de guerra. El tono de las palabras de este hombre no eran un detalle menor. Se trataba del principal encargado de la comunicación y propaganda, por lo que tenía un efecto decisivo sobre la moral de la población. El 21 de enero de ese año, Goebbels escribió en su diario que millones de alemanes estaban huyendo hacia el oeste. En ese contexto, intentó discutir con Hitler la propuesta de negociar la paz con las potencias occidentales, pero el Führer rechazó nuevamente esa idea. Esto puso a Goebbels en una posición incómoda. Sabía que si seguía insistiendo iba a enfurecer a su líder, y no quería perder la confianza del hombre que admiraba. Tal vez por eso, cuando otros líderes nazis recomendaron a Hitler abandonar la capital y establecer un nuevo centro de resistencia en Baviera, Goebbels se opuso tajantemente, proponiendo una última resistencia heroica en Berlín. Por supuesto, nada de valentía había en esa empresa. Era un s*** militar. En 1945, mientras la fuerza aliada avanzaba, el ministro de propaganda brindaba discursos motivacionales y poderosos como este. que nos soldados, si ahora en este o en ese parte de la Ostránsa, no conocen ningún perdón y no conocen ningún perdón. 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 Nuevamente, aplausos y aprobación. Pese a que la realidad en los campos de batalla era muy distinta, un infierno semejante aconteció en la vida íntima del ministro. La noche del 27 de enero de 1945, Joseph Goebbels y su esposa Magda tuvieron una larga y acalorada discusión sobre un tema mórbido, su s*** y el destino de sus hijos. Esa drástica decisión no era nada nueva. Goebbels ya había mencionado sus intenciones de s*** en junio de 1943. Por ejemplo, en un editorial de octubre de 1944 escribió, Para una persona, nada sería más fácil que despedirse de este mundo. Dando cuenta de una predisposición a la depresión. El 28 de febrero de 1945, declaró en un tenebroso discurso radial que moriría con sus hijos defendiendo la ciudad capital. Una predicción tan oscura como acertada sobre su futuro. En marzo de 1945, Adolf Hitler le permitió quedarse junto a su familia en Berlín durante el asedio de las tropas aliadas. Goebbels entendía que los ejércitos de Estados Unidos y la Unión Soviética castigarían duramente los actos cometidos por el régimen y no tenía intenciones de someterse a un humillante y doloroso juicio. Es por eso que la noche del 18 de abril quemó todos sus documentos y archivos personales. Nunca sabremos qué tipo de información se perdió en esa jornada. La caída de Alemania fue un proceso largo y doloroso. La bestia se desangró durante meses. El destino del Tercer Reich era evidente varios meses antes de la captura de Berlín. Pero la inercia de la guerra demandaba continuar defendiendo la capital. En los últimos días, Goebbels trató de animar a Hitler diciéndole que tendrían un milagro de la providencia. Lo que coincide con la muerte del presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, el 12 de abril. No se sabe a ciencia cierta si el Führer consideraba este evento como una señal o como un punto de inflexión en la guerra. Pero Goebbels buscó teñir de misticismo ese fallecimiento para vigorizar a un líder anímico. Mientras tanto, los tanques soviéticos continuaban su marcha. Lo cierto es que el caos de los días finales le dio a Goebbels la oportunidad que tanto había esperado desde su unión al nazismo. Estar junto a Hitler como su consultor y mano derecha. Todas las piezas habían caído en el lugar adecuado para permitirlo. Hermann Göring, el jefe de la Fuerza Aérea, fue dado de baja deshonrosamente por insinuar la incompetencia del Führer en el búnker, aunque fue despojado de sus cargos de forma oficial recién el 23 de abril. Por su parte, Himmler, cuyo nombramiento como comandante del grupo de ejércitos Bístula había conducido a la derrota en el río Oder, también había perdido el favor del líder nacionalsocialista. Es en ese contexto en el que Goebbels encontró espacio para postularse silenciosamente como el segundo hombre más poderoso de toda Alemania. El problema es que el territorio germano estaba convaleciente y solo podría ser amo y señor de un terruño destruido y al borde de la derrota. Pero no nos adelantemos, volvamos a esos últimos días de abril. Como te anticipamos, la mayor parte del círculo cercano de Hitler se estaba preparando para abandonar la capital inmediatamente después de la celebración del cumpleaños del Führer el 20 de abril. Incluso Martin Bormann, el jefe de la cancillería, evaluó la posibilidad de abandonar a su jefe. El 22 de abril, el líder nacionalsocialista tomó una decisión final. Permanecería en Berlín y eventualmente se pegaría un disparo en la cabeza. En simultáneo, la familia de Goebbels se trasladó a Borbunga, el cual estaba conectado al búnker del Führer bajo el jardín de la cancillería del Reich. Un asiento de primera para ver el desastre. Al día siguiente, Goebbels hizo un anuncio público en el que instó a los berlineses a defenderse durante los ataques a la capital, ya que los soviéticos estaban a pocos días de arribar. Todos sabían el odio que el Ejército Rojo tenía contra los alemanes. El pronóstico era de tortura, muerte y fusilamiento masivo a manos de las tropas de Moscú. Este mensaje a la población berlinesa fue narrado por el propio Goebbels el 21 de abril de 1945. Mi compañero Berlín, compañero y compañero, El pasado pasado, los bolsévistas empezaron su gran ofensión en la fronte. Berlín es su objetivo. La inauguración de la capital 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 de la capital. El tono es mucho menos épico que en los discursos anteriores, pero subyace el mismo mensaje. Es necesario defender Berlín. La siguiente semana estuvo marcada por enfrentamientos en las calles y varias derrotas importantes en el bando germano. Mientras tanto, bajo tierra, la medianoche del 29 de abril, Hitler se casó con Eva Braun en una pequeña ceremonia civil. Al día siguiente se organizó un modesto desayuno de bodas con su nueva esposa, lo que al mismo tiempo era una de las últimas comidas del Führer. Al cabo de unas horas fue llamada Traudl Junga, una de las secretarias del líder, a quien se le dictó la última voluntad y testamento de Hitler. Goebbels y Bormann estuvieron presentes como testigos. En el documento final se decidió no elegir un nuevo Führer o líder del Partido Nacional Socialista. En su lugar, el cargo de canciller del Reich fue delegado a Goebbels. Mientras que el puesto de presidente del Reich se le otorgó a Karl Donitz y el ministerio del partido a Martin Bormann. Sorprendentemente, Goebbels escribió una postdata en el testamento declarando que se negaba categóricamente a obedecer la orden de Hitler de abandonar Berlín. Era la primera vez en su vida que no cumpliría con órdenes de su líder. Se sintió obligado a permanecer con él por razones de humanidad y lealtad personal, afirmando que junto a su esposa e hijos acabarían con sus vidas al lado del Führer. Lo que todos sabían que podía ocurrir, finalmente se materializó la tarde del 30 de abril de 1945. Hitler se su***** con un disparo en la cabeza y junto con él, Eva Braun hizo lo propio. Goebbels estaba devastado. Según palabras del sargento Rojus Misch, afirmó que caminaría por el jardín de la cancillería del Reich hasta que los bombarderos rusos lo mataran. Es lamentable que un hombre como este ya no esté más tiempo entre nosotros y que no pueda hacer más por el pueblo. Ahora todo está perdido y la única salida que nos queda es la que Hitler eligió. Voy a seguir su ejemplo, dijo Goebbels. O al menos eso recuerda el vicealmirante Hans Ayag Foss, uno de los hombres que se mantuvo hasta el final en el búnker del Führer. Seguido a ese período de duelo, Goebbels y Bormann, con la anuencia de otros oficiales presentes en el búnker, decidieron enviar al general Hans Krebs, quien podía hablar ruso, a negociar un armisticio con los soviéticos. El intento de llegar a un acuerdo con la Unión Soviética fue la primera medida del breve pero intenso período de Goebbels como regente de Alemania. Alrededor de las 4 de la tarde, Krebs y el coronel Theodor von Duving llegaron al cuartel soviético bajo una bandera blanca para entrevistarse con el comandante del octavo ejército de guardias, Vasily Chuikov. Tenían instrucciones de entregar una carta firmada por Bormann y Goebbels informando sobre la muerte de Hitler y solicitando una tregua. Sin embargo, Chuikov no estaba dispuesto a aceptar los términos de la carta ni a negociar con los enviados germanos, ya que tenía órdenes claras de parte de Stalin de exigir la rendición incondicional de los alemanes. Debido a que no contaba con la autorización de capitular, Krebs regresó al búnker. Al conocer la noticia, Goebbels, deprimido y cansado, determinó que más esfuerzos serían inútiles. El enemigo no aceptaría ninguna condición y él no estaba dispuesto a humillarse frente a los rusos. El destino estaba sellado. Al cabo de pocas semanas, se registraron estas imágenes de soldados de Moscú paseando por las ruinas alemanas. La siguiente gran medida del breve gobierno de Goebbels ocurrió la mañana del primero de mayo, cuando él y Bormann enviaron mensajes de radio a Donitz informando sobre la muerte de Hitler. Díganle a Donitz que no solo somos capaces de vivir y luchar, sino también de morir. Le dijo Goebbels a Hans Bauer, piloto personal del fallecido Führer. En su testimonio, Hans-Ayag Foss relató en gran detalle lo que ocurrió a su salida del búnker. Mientras me despedía, le pedí a Goebbels que se uniera a nosotros. Pero él respondió, Un capitán nunca abandona su barco cuando éste se hunde. He pensado en todo y decidimos permanecer aquí. No tengo a dónde ir. Porque con los niños pequeños no podré escapar. Sobre todo con una pierna como la mía. Esta última frase refiere a una discapacidad motriz del canciller. Una de sus extremidades era más corta que la otra y le impedía movilizarse con rapidez. En la noche del primero de mayo ocurrió el fin del gobierno del antiguo ministro de propaganda. Todo comenzó con una llamada secreta al dentista de la CSS, pero no con un fin médico, más bien todo lo contrario. Goebbels le pidió al doctor Helmut Kuntz que les inyectara morfina a sus seis hijos. Una decisión que desde hace tiempo había tomado con su esposa. El plan era tan macabro como sencillo. Una vez que los infantes estuvieran inconscientes, se aplastaría una ampolla de cianuro en cada una de sus bocas. Según el testimonio de Kuntz, él solo inyectó el tranquilizante en los niños. Y fueron sus padres quienes administraron las ampolletas con el veneno. La frialdad y el fanatismo que lo caracterizó durante toda su carrera, llegaron a un punto máximo en esa noche en que asesinó a sus propios descendientes. Alrededor de las 20.30 de ese mismo día, Goebbels y su esposa abandonaron el búnker y caminaron hacia el jardín de la cancillería. Era un lugar que habían recorrido cientos de veces, pero esta sería la última ocasión, pues su destino también era la muerte. La pareja se supe, pero a diferencia de lo que hicieron con los niños, optaron por un arma de fuego para poner fin a su existencia. La lealtad hacia el Führer llegó hasta tal punto que incluso siguieron sus pasos al elegir un método para quitarse la vida. Con el canciller muerto, los aliados sonrieron ante las ruinas de su enemigo. El fallecimiento de Goebbels dio lugar a varias versiones del mismo hecho. En los relatos más conocidos, el canciller disparó el arma contra su esposa y luego se ******. Otras fuentes afirman que ambos tomaron un poco de las ampollas de cianuro y luego un grupo de soldados les dieron el tiro de gracia. En 1948, Gunther Schwaggemann, ayudante del último canciller nazi, testificó que la pareja caminaba frente a él en la escalera de la cancillería. Gunther se paró a medio camino y esperó a oír los disparos. Subió y allí vio los cuerpos sin vida del matrimonio. De acuerdo con este testimonio, un soldado de la CCS descargó su arma en el cadáver de Goebbels para rematarlo. Luego, trataron de incinerar los restos con gasolina, pero estos no se quemaron ya que no había suficiente líquido inflamable para consumir todo el cuerpo. Finalmente, la última versión corresponde al mecánico Johannes Henschel, quien contó que el ****** ocurrió en la habitación matrimonial en las primeras horas del 2 de mayo. Más allá de qué relato elijamos creer, lo cierto es que la mano derecha de Hitler siguió los pasos del Führer y se quitó la vida ante una derrota inminente. Así culminó el breve período de Goebbels como canciller de Alemania. En paralelo a esa debacle interna, el Imperio del Tercer Reich se caía a pedazos, pero no sin antes cobrarse cientos de miles de víctimas en el proceso. Desde finales de 1944, el pronóstico era claro, y muchos de los principales campos de concentración y exterminio pisaron el acelerador para no dejar rastros de su oscura labor. En los primeros meses de 1945, se reportaron cientos de traslados de prisioneros a lugares más alejados, así como un incremento en la cantidad de fusilamientos. Muchas personas fallecieron durante las largas marchas a pie, las cuales se realizaban en un clima hostil y prácticamente sin recursos. Para los guardias, la misión significaba demorar su retirada hacia el oeste, lo cual aumentaba el deseo de librarse cuanto antes de los prisioneros para poder escapar del avance soviético. Siempre resulta interesante repasar esos últimos meses de agonía, durante los cuales los jerarcas nazis permanecían ocultos o pactando vías de escape hacia destinos lejanos. Es en esos momentos de crisis y derrota inminente, donde se puede vislumbrar quienes tomaban al nazismo simplemente como una vía al poder político, y quienes eran verdaderos fanáticos que veían en Hitler un líder. Conociendo su historia y su mórbido final, podemos afirmar que Goebbels pertenecía a este segundo grupo. Tanto así que estuvo dispuesto a acabar su vida y la de sus hijos con tal de seguir los pasos del Führer. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este tipo de contenido, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de todas las novedades. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Historia Militar. Gracias por acompañarnos.